La nominada de este año al Premio de la Origoya como Mejor Película Extranjera, Santiago, son... Father, There's Only One. Father, There's Only One. Father, There's Only One, Two. Father, There's Only One, Two. Me parece una película japonesa. Y Father, There's Only Two, Three. Father, There's Only Two, Three. Y la ganadora es J-Pom, Políticamente Correcto. A ver, te dije, ¿por qué mierda es eso? O sea, un tío que sale con un oso pegando tíos. Señor Bon, lo de siempre, ¿verdad? No, agua con gas, pero poco gas. ¿Pero qué haces, tronco, pidiendo agua con gas? Porque el gas puede ser lesivo para el sistema cardiovascular y calcificar el criñón. El escáner me cuenta que el casino se encuentra libre de agentes enemigos. ¿Subimos a mi habitación? Tentador, Moni Penny. Pero no me parece correcto. Acabas de romper con tu pareja y no quiero sentir como que me he aprovechado. Tienes razón, Bon. Perdona, es que necesitaba desahogarme. Tranquila, Moni Penny. Tengo una solución. Ganchillo. Hacer ganchillo relaja tanto como una sesión de sexo casual y es... más seguro. Pero vamos a ver, tarda un golpe en un pollete o algo. Pero no ves que la tienes a tiro. Deberías probar el gas de aguja. ¿Ah, sí? Bon, prepárate a morir. Tachinco, puerco ruso. No, Moni Penny, no. No caigamos en la descalificación xenófoba. Realmente no hay ni buenos ni malos, sino puntos de vista distintos. Perdón que me emocione, pero ningún espío occidental me había tratado de esta manera. Tranquilo. Ya pasó. Ya pasó. ¿Pero esto qué es? 007 o los puentes de Madison. No me jodas. Mandemos un mensaje de paz al mundo, Moni Penny. Música. Pero y estos moñas. Eh, usted. ¿Quién, yo? ¿Tiene algún problema? ¿No le gusta la película? Hombre, no me jodas, Daniel Blake. Si es que esto parece la sandalera del pescador. Es que desde cuantismo se lo hace, no has levantado cabeza. Queremos ver las cosas con cierta violencia. Vamos, lo que viene siendo una película de Yibón, un crujir de muelles en la habitación... Esas cosas. Quiere caldo, ¿verdad? Pues ahí tiene dos tazas. Es el Mibón, con dos cojones. Querido follower, es Navidad. Qué alegría. No. No. Mejor filtro vintage. No, Bob. No me convencéis. Ponme. Filtro Camar Lengo. Filtro Valencia. No.